3, 2, 3 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola a todos culés, que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona, el Barça estrecha lazos en una comida de hermandad en San Cugat. Vamos a por ello. Pues bien, el Barça estrecha lazos en una comida de hermandad en San Cugat. Araujo impulsó el encuentro entre la plantilla y el cuerpo técnico para seguir manteniendo el gran ambiente que se respira en el vestuario tras las goleadas ante el Bayern y Real Madrid. El FC Barcelona disfrutó de una semana mágica tras las goleadas contra el Bayern de Múnich 4-1 y el Real Madrid. Dos triunfos que han consolidado el gran ambiente que se respira en el vestuario azulgrana. Con vistas a mantener la buena dinámica en los próximos partidos, empezando por el derbi del domingo contra el español, el uruguayo Ronald Araujo organizó una comida de hermandad con la plantilla y el cuerpo técnico en la Masía Rosas de San Cugat para seguir estrechando lazos. Después de realizar el entrenamiento en la ciudad esportiva, todos los jugadores y el staff al completo, encabezados por el entrenador Hansi Flick, estuvieron en la comida que impulsó Araujo, un gesto del tercer capitán, que es una nueva muestra del clima positivo que hay en el equipo culé. El uruguayo quiso tener esta iniciativa ya que se encuentra en la recta final de recuperación de la rotura del tendón isquiotibial de smudlo derecho que sufrió en la Copa América y está haciendo grandes progresos para volver lo antes posible con el grupo. El primero en llegar a la comida fue el joven Sergi Domínguez y otro de los siguientes en personarse en la Masía Rosas fue el técnico Hansi Flick. Después fueron sucediéndose el resto de jugadores y miembros del cuerpo técnico. Que pudieron disfrutar de un exclusivo agape en un gran ambiente. Durante la reunión no faltó la presencia de música que incluso se llegaba a escuchar desde la calle. Otra muestra de que el Barça está disfrutando del momento en gran sintonía. Tras la comida de hermandad de la plantilla que duró alrededor de dos horas, Koundé fue el de los primeros en abandonar el establecimiento y luego fueron saliendo el resto de plantilla y cuerpo técnico. Todos motivados por demostrar en el derbi lo mejor todavía está por llegar. Seguimos con la actualidad deportiva. Dura respuesta de la UEFA al Real Madrid. ¡Vamos a por ello! Pues bien, la dura respuesta de la UEFA al Real Madrid. El club blanco está convencido de que el organismo estuvo detrás del segundo puesto de Vinicius en el Balón de Oro. Hasta este domingo, el Real Madrid daba por seguro que Vinicius iba a ser galardonado con el Balón de Oro. La sorpresa saltó el lunes por el mediodía cuando llegaron filtraciones al club blanco de que no sería así. En este punto, la expedición blanca, liderada por Florentino Pérez, decidió no viajar a París, pues consideraban una falta de respeto al Real Madrid que su jugador estrella no fuera el premiado. Poco después empezaron las conspiraciones para intentar explicar la derrota de Vinicius y la victoria de Rodrigo Hernández. Desde el Real Madrid se trasladó a la prensa que la UEFA había tenido algo que ver en la decisión final, aludiendo a razones extradeportivas. Cabe recordar que esta es la primera edición en la que el máximo organismo del fútbol europeo organiza el galardón en colaboración con France Football. Pues bien, este miércoles la UEFA se ha pronunciado al respecto y ha respondido a las acusaciones vertidas por el Real Madrid. Si dicen algo así, eso lo dice todo de ellos. Y entonces no merece ningún comentario más por nuestra parte. Dice un alto ejecutivo del organismo presidido por Zéferi a un medio deportivo nacional. De este modo, la UEFA no quiere hacer más sangre del asunto, mostrando indiferencia ante la pataleta del club blanco. Pese a las insinuaciones del equipo madrileño, la UEFA no tiene incidencia en las votaciones, pues son 100 periodistas de los 100 primeros países en el ranking FIFA, países diferentes quienes eligen a sus favoritos, teniendo en cuenta el rendimiento individual del jugador, los títulos colectivos ganados y la imagen del jugador, donde entra en escena el fair play. Más de la actualidad deportiva del día. Estos son los partidos ya suspendidos por la tragedia de la Dana. Y ojito, el Valencia-Real Madrid también podría suspenderse. Vamos a por ello. Pues bien oficial, estos son los partidos de Copa aplazados por el temporal. El temporal obliga a aplazar varios encuentros de la Copa de Rey. El partido de la primera eliminatoria de la Copa de Rey, que tenían que disputar este miércoles el Pontevedra y el Levante, en Pasarón ha sido finalmente aplazado por la Federación Española de Fútbol, por las terribles inundaciones en la provincia de Valencia, informan fuentes federativas a Real Federación Española de Fútbol. La expedición del equipo valenciano no pudo coger el vuelo que tenían previsto para las 22.35 horas del martes con destino a Santiago, por las condiciones atmosféricas adversas que desde ayer se viven en su comunidad. A la espera del visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol, ambos clubes han acordado que el partido se dispute el jueves de la próxima semana. El Parla Valencia también ha aplazado. Por otra parte, el Parla Escuela Valencia correspondiente a la primera ronda de la Copa de Rey previsto para este miércoles a las 9 de la noche ha sido aplazado al miércoles 6 de noviembre debido a las inclemencias meteorológicas originadas por La Habana, que ha azotado en las últimas horas parte de España, según informó la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado oficial. De esta forma, el partido entre el Parla Escuela y el Valencia pasará a disputarse el miércoles 6 de noviembre a las 7 de la tarde en el campo de las Américas de la localidad madrileña y el Pontevedra levante el jueves 7 de noviembre a las 8 de la tarde en el municipal de Pasarón. La Real Federación Española de Fútbol también informa que debido a las circunstancias actuales cabe la posibilidad de que otros partidos programados para mañana jueves puedan sufrir alteraciones en sus señalamientos. Otro encuentro aplazado, el Hércules, informó que el encuentro entre el Egea y el equipo alicantino correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa de Rey también ha sido suspendido al no poder realizar el desplazamiento por carretera de su expedición a la localidad aragonesa. Mucha fuerza y mucho ánimo a todas las víctimas de la Dana. Y ahora seamos con el temazo principal, brutal lección que le dio Messi a Vinicius y a Real Madrid. Vamos a por ello. Pues bien, Leo Messi le dio una brutal lección a Vinicius Jr. El crack argentino acudió a la gala en cinco ocasiones sabiendo que no ganaba. La ausencia de Vinicius y de Real Madrid en la entrega de los premios del Balón de Oro 2024 fue la gran sorpresa de una velada protagonizada por el Fair Play que sí demostraron otros jugadores. Es el caso, por ejemplo, de Carlone Graham Hansen que logró el segundo premio por detrás de Aitana Bunmati y sí estuvo presente en el acto. Quedar segundo no es una desorra en el deporte algo que para Real Madrid y para Florentino Pérez también para Vinicius no parece quedar muy claro. Todos ellos recibieron una lección del gran Leo Messi durante su etapa en el que Cristiano Ronaldo ganó el trofeo pero ni el Real Madrid ni Vinicius parecen haberla aprendido. Leo Messi, ganador de ocho ocasiones asistió a la gala del Balón de Oro en varias ocasiones sin ganar el trofeo. En concreto estuvo presente en la ceremonia cuando quedó en segundo lugar en el 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 y en el tercer puesto en el 2007. En todas ellas Leo Messi sabía que no iba a ganar el galardón y en todas cogió un avión a la capital parisina para aplaudir el ganador del trofeo. El carácter argentino una vez más dejando en evidencia a sus detractores, grande Messi. Esto ha sido todo por hoy amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!